Hola a todos, buen día. Hoy acompáñenme a preparar comidas que voy a llevar de campamento dos días. Quiero ir a conocer el Pozón del Manso, acá les voy a dar fotos para que vean qué lugar es. Es en Bolsón, yo estoy viviendo en Esquel a dos horas. El otro lugar que quiero conocer es el Paraíso. Estuve cerca, fui al Cajón y a hacer los recorridos de Bolsón hace unos años. También tengo videos acá en el canal. Y ahora quiero conocer esos dos lugares. Así que son solamente dos días de campamento. Ya seleccioné lo que va a ser para el desayuno. Voy a llevar tostaditas. Estas que ya las mostré en otro video, como recomendadas. Tienen semillas, tienen lentejas, garvejas, tienes una olla, borotas negras, garbanzos. Y también voy a llevar este hummus instantáneo. Solamente hay que agregarle agua. Está genial. Ingredientes. Tiene harina de garbanzo, ajo en polvo, semillas de sésamo, sal, comino y ácido acético. Dentro de todo, están muy bien los ingredientes. Es súper natural. Vegano, sintak. Las vendo acá en la dietética también. Le agregas agua y lo voy a usar para untar las tostadas. Así que ya desayuno. Tengo el debo de carbono, proteína, que lleva frutas y frutos secos. Bueno, se me ocurrió llevar lentejas turcas para hacer una especie de guiso. Que tienen muy buena digestión. No necesitan remojo, las cocinas directamente. Así que está bueno por si tengo que prender fuego para cocinarlas. No hace falta que le hagan un remojo y se van a hacer rápido. Voy a llevar estas julianas deshilatadas. Esto tiene cebolla, zanahoria y espinaca. Así que también, viene genial. Bueno, acá llevo habas. Estas son fritas. Llevo cebolla en escamas. Y acá, las julianas que dije. Tiene algo también de cebolla en escamas. Zanahoria y espinaca. También voy a armar una bolsita de condimentos. Esto es ajo en polvo. Acá tengo el ajo en polvo. Agregue unos tomatitos desecados. Acá la cebolla, juliana. Esto que ya mostré. Las lentejas turcas. Arroz también. Y las habas. Voy a llevar una tablita. Platos cubiertos. Olla. Jarrito. Tazas. Un termo. Fiambre. Carne. Atún. Y dos barritas proteicas que se estaban por vencer. Se me ocurrió armar bolsitas ya listas para preparar. Acá le puse un poco de arroz blanco. Agregué las julianas. También sirven como condimento. También podría ser una sopa. Esto va a ser una especie de guiso. Acá ya estoy agregando los condimentos para no tener que llevarlos aparte. Agregué pimienta, comino. Pimentón. Y un poquito de espinaca en polvo. Y así quedó esta bolsita que va a ser un guiso. Ya listo para preparar. Lo único que falta es agregarle sal. Y agua. Y agua. Bueno, y acá vamos a la segunda preparación. Tengo un poco de lentejas turcas. Estas no necesitan remojo. Así que se van a hacer rapidísimos. Son ideales para llevar de campamento. Agregué nuevamente julianas. Más cebolla. Provenzal, que es ajo y perejil deshidratados. Pimentón y pimienta negra. Y para picotear llevo un mix de frutos secos. Llevo galletitas de avena, de integralia y de cachafás. Almohaditas y galletitas de íntegra. Y este frasquito de aceite de coco neutro para cocinar. Ya que me quedaba práctico. Y acá los dejo con la comida de la primera noche. Como no teníamos parrillas, pusimos dos palitos y ahí improvisamos una cocina. Acá estamos agregando la bolsita con arroz y condimentos. Y después de cocinarlo por un buen rato, así quedó este plato. Es un guiso súper completo en nutrientes. Tenemos hidratos de carbono. Tenemos proteínas en la carne y bastantes verduritas.